Estamos conociendo el nombre del Padre, porque el nombre del Padre nos va a llevar a relacionarnos con el nombre del Hijo. Pero tanto el Padre como el Hijo quieren tener una relación con nosotros. Necesitamos tener una relación con el Señor. No nada más de oídas, experiencias espirituales con el Señor, relación íntima en nuestro cuarto, de oración. Gracias Padre por esta palabra. Y todo gira alrededor del nombre del Padre. Amén. Todo. Amén, amén. El mismo Hijo gira alrededor del nombre del Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sígueme pegando, Señor. Dígese bien. Antes de engendrar al Hijo, ¿qué hizo el Padre? Antes de engendrar al Hijo, ¿qué hizo el Padre? Cuénteme. Tuvo dolores de parto, se remolineó, danzó, giró. ¿Qué más? Giró. Giró. Si el Padre giró para parir al Hijo, pues el Hijo tiene que girar. Amén. Para parir de nosotros. Para que el Padre sea parido de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Para que el Padre resplandezca dentro de nosotros. Amén. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Girar. ¿Para qué? Ay, para el Padre. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Estamos hablando... El que está pariendo es porque tuvo una relación. Amén. 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 Entonces girar es una relación. ¡Sí, señor! Aleluya. Eso es lo que falta... ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos girar al nombre, alrededor del nombre. Caminar alrededor del nombre. Conocerlo a él a través de su nombre. O no me digan. Esposa, no me digas que tú no lo te casaste conmigo. No. No. No te tuve que conocer. ¡Claro! Dios, primero lo cerró, le dio vuelta. Sí, primero, primero me analizó. Girol, Girol. Tiene, no, tiene buena espalda, buena oreja. Las manos. Nunca sabía que las tenía hinchadas, pero a mis manos le gustaban. ¿Y qué manotas tiene este? ¿Tale fue? ¡Claro! ¡El manotas! ¡El manotas! ¿Y qué tenían las manos hinchadas? Ni nada, que estaban hinchadas de tanto trabajar las bodas. ¡Pero me analizó! Así tenemos que ser nosotros con el señor. El señor lo hizo como el lobo. ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Mira, está bonito este orejón! ¡Aleluya! ¡Trompudo y orejón! ¡Aleluya! ¡Te arrepiento! ¡Ah! ¡Pero son cosas, hermano! ¡Son cosas que para poder tener una relación! ¡Te arrepiento! ¡Usted ya analizó, y analizó, y analizó, y analizó, y analizó, y analizó! Hasta que tomó la decisión y dijo, no, si quiero. Es lo mismo que Dios quiere. ¡Venga! ¡Lea las escrituras! ¡Amén! ¡Amén! ¡Analícelo! ¡Tenga el conocimiento empírico de quién es Dios! ¡Amén! Que Dios quiere darse a conocer a usted, Dios mío. ¡Aleluya! Dios quiere que nos conozcamos, y que conozcamos a su Hijo, a través de las escrituras. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Bendito! ¡Sí! Se da a conocer en la lectura, en lo plasmado ahí, y algunos se da a conocer en las visiones. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Alexa! Pon la palabra voluntad aquí. Bueno, nosotros vamos al estudio, hermano. ¡Están usando! Pero vamos a ver la palabra voluntad. Es razón, ¿se acuerdan? ¡V-O-L-U! ¡Aleluya! ¡Voluntad! ¡Están usando! ¡Sí! ¡Alcánzale la concordancia, hermano Víctor! ¡A tu mamá, por favor! Porque vamos a ir a ver. ¡Aleluya! Vamos a ir a ver la palabra voluntad. búscale hasta ahorita en un salmo está la palabra voluntad de la Alexa sígueme mi amor aleluya, vamos a entender un poquito lo que Dios quiere que nosotros hagamos o tengamos con el aleluya ahí está bien 143 10, salmo 143 10 vamos ahí salmo 143 10 aleluya acuérdense que no es el estudio santo, aleluya estamos cuyendo en lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud aleluya pon la palabra voluntad bien, 143 yo pensé que llegábamos aleluya no, pon primero el salmo aquí es que súbete hasta el 10 aleluya aquí es voluntad ratzón 75, 22 hermana hermana ratzón sí ratzón es la voluntad de ratzón pero que es lo que quiere Dios cuando cuando planeó tener a su hijo cuando planeó hacer ay padre esa gloria a Dios ay Dios aleluya aleluya 75, 22 ratzón el deleite de darse a conocer dice pero que más del 75, 21 deleite a mostrarse sí a darse a conocer aceptable aceptar acepto agradable agradar agrado benevolencia contentamiento deseo favor gozo gracia gratísimo grato gusto querer voluntad al señor en su voluntad ratzón él tiene un deleite para dar a conocer primero su voluntad después su plan maestro todo esto incluye todas las palabras pero él tiene él tiene demasiado gozo cuando usted entiende lo que él está tratando de decirle oh santo pero como va como va usted a entender lo que usted está tratando de decirle si no tiene una relación con él hermano si no se relaciona con él amén amén por eso es que cada quien entiende de diferente manera la palabra por el grado el nivel de relación de intimidad que tenemos con el señor y entendimiento también por eso nos cachatea diferente de manera esa relación nos lleva a un entendimiento diferente son niveles o sea lo que está hablando el hermano está correcto vamos entendiendo desde nuestro diferente nivel de entendimiento y de crecimiento que vamos obteniendo con el señor entonces pero de todos modos cuando usted entiende poquito al señor le da gusto gozo placer se deleita es una delicia para él que usted entienda que hay un creador detrás de todas las cosas pico despierta detrás de todas las cosas hay un creador que lo hizo usted que hizo los ángeles que hizo el hijo le hago una pregunta después de hacer el hijo ¿a quién hizo? nosotros a ver dime tú mi amor si Lucifer es nuevo es de la última creación Lucifer bueno perdón perdón le dio a ver ¿a quién más hizo? de qué de qué está hablando y en qué sentido y en qué tiempo por favor explica en la eternidad pasada después de hacer el hijo después de hacer el hijo ¿qué hizo? ¿los ángeles? antes de hacer todas las creaciones antes de hacer todas las creaciones hizo los ángeles sí ¿a quién hizo? los ángeles ¿los ángeles? levi 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 no lo sé aleluya el espíritu santo no 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 fíjese bien no lo sé déjame le hago la siguiente pregunta si Jesucristo nada más existiera y no hubiera algo más que elegir entonces Dios está mal ¿no? es que él hizo bueno hizo al hijo sí entonces hizo también hizo nos hizo a nosotros y se los presentó y le dijo que si les gustaban ¿a eso se refiere o no? claro porque hasta ahí es hasta donde está en muchas predicaciones es lo que he oído no lo sé no lo hemos enseñado todavía estamos muy bien aleluya casi creo que es lo que le estoy diciendo y me voy a arriesgar Isaías 45 espero que estén Isaías 45 vamos a ver Isaías 45 hermanales aleluya aleluya no es la predicación hermano pero como estoy fluyendo necesito enseñarle algo amen 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 ok si hizo al hijo y hizo o sea él necesita tener el deleite de que usted lo conozca pero ¿de qué serviría si no tuviera contrincante el señor 45 45 45 que hermano vamos en el ok 45 digo vamos ¿de qué serviría si hizo aleluya si hizo aleluya pero necesito una palabra específica o sea porque traía una naturaleza específica ¿lo estamos entendiendo? el árbol de la vida está normal pero el árbol de la ciencia del bien y del mal entonces Dios tuvo que haber hecho el mal el mal aleviatán sería aleviatán si pero necesitaba ponerle algo malo entonces primero hizo lo malo y luego después lo lo mismo que hizo lo mismo que hizo con Cristo y Jesús aquí hizo el mal y el mal amén gloria a Dios también si lo entiendo está claro perfecto bien claro ¿lo entiendes? ¿o no? si vamos a leer Isaías 45 no es esto vamos a Isaías 5 a ver espérate súbele poquito mi amor por favor Isaías 5 45 espérate porque no es Isaías 45 busca donde dice que crío que hago la luz que formo la luz y creo en el 45 7 sí 45 7 la luz y creo las tinieblas ok fíjense bien vamos desde aquí para que se sepa desde el desde el 5 no a ver bájale mi amor yo Jehová yo soy Jehová no aquí dice yo Jehová allá allá en la reina valera dice yo soy Jehová está bien está bien porque la reina valera es yo soy o sea está hablando de la parte pero aquí dice yo Jehová aquí está hablando yo soy el que soy para que mejor me entienda yo yo Jehová que pongan atención por favor después escribimos yo Jehová que y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí o sea Él es el único no hay más Dios que Él ¿estamos? sí yo soy Jehová dice yo te ceñiré aunque tú no me conociste dice para que se sepa desde el nacimiento del sol si nos vamos al sol de justicia hablaríamos de cosas ¿verdad? dice y desde donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo amén suba y Alexa que formo la luz fíjese bien la palabra formar no es la misma que crear amén porque aquí está hablando del Hijo nada más le doy forma que formo la luz y lo saco y lo pongo en una forma ¿cuál forma? la que Él quiere la cruz ¡santo! ¡Aleluya! ¡santo! aquí está el molde saco al Hijo y lo pongo en el molde ¿qué molde? ¿cuál forma? la cruz ¡santo! ¡esta forma! ¡amén! ¡amén! que formo la luz le doy forma a la luz ¡aleluya! ¡ah! 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 ¿está ahí? ¡ah! ¡ah! o sea estoy formando a mi Hijo estoy haciendo a mi Hijo estoy dándole lo que necesito darle ¡amén! dice que formo la luz y crío las tinieblas ¿sí? que hago la paz o sea estas tinieblas están siendo preparadas para resguardarnos a nosotros para protegernos ¿sí? dice ¡ah! que hago la paz y crío ¿crio el mar? el mar él hace el mar pero él lo hizo al Hijo y luego preparó las tinieblas para cubrir todo lo que venía enseguida ¡amén! y luego después hizo el mar ¿para qué? porque haciendo al Hijo si no tiene un contrincante entonces ¿para qué quiere? ¡amén! entonces hizo el mal con un propósito ¡aleluya! hizo el mal con un propósito pero es un propósito eterno para usted y para mí ¡amén! ponga atención y lo que le voy a decir es algo eterno que tiene que grabársele usted no tiene que preocuparse ni por Leviatán ni por Satanás ni por Lucifer ni por los demonios los hizo para cuando usted necesite crecer ¡amén! para cuando usted necesite ¡ay! algo más fuerte cuando se esté estancando cuando se crea igual que Dios cuando se iguale a Dios cuando haya pensamientos que lo invalen que su vanagloria esté más allá de donde debe estar cuando usted esté subiendo ¡aleluya! que usted esté levantando ¡aleluya! estos asichintles que Dios hizo Dios se va a encargar de soltarlos en contra de usted ¡aleluya! para tumbarlo ¡amén! ¡ay! para que permanezquemos en la humildad del amor la sencillez ¿lo está entendiendo? ¡amén! por eso yo le digo a usted usted no tiene que preocuparse por los demás ¡amén! preocupémonos por nosotros mismos ¡amén! por crecer por crecer por conocer por tener una experiencia por meternos con Dios por estudiar la palabra ¡amén! por subentirnos en su presencia ¡amén! por ser queridos de su espíritu ¡amén! ¡amén! lo que significa Dios ¡aleluya! ¡amén! 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 bendito hizo el mal para agarrarlo cachetadas a usted cuando se esté yendo por donde no tiene que ir ¡amén! 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 ¿los está entendiendo? ¿sí? ¡los regindo! ¡entonces! ¿qué es lo que hace Lucifer? ¿qué es lo que hacen los demonios? ¿qué es lo que hace Satanás? tratando de desviar mira ya te fijaste en lo que dijeron de ti mira ya te dije mira 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 te hizo mal la cara mira están tratando de qué de desviarte ¡amén! ¡eso significa que vas bien! que no tienes que poner atención a lo que te están diciendo acá porque si te están tratando de provocar que te salgas ¡gloria a Dios! ¡es lo que algo estás haciendo bien! ¡wow! ¡aleluya! ¡y el mal viene sobre ti! ¡wow! este tipo de mulequitos ¡wow! van delante de Dios y le dicen ¡eh! ¿ya viste? ¿eh? ¿no se dejó? ¡ah! fíjese bien ¡ay! ¡madreza! ¡gloria a Dios! ¡santo! ¡santo! ¡vamos al libro de Job, Alexa! ¡job uno! fíjese bien ¡aleluya! ¡job uno! ¡ah! ¡ah! ¡raya! ¡caya! ¡santo! ¡gloria a Dios! ¡gloria a Dios! ¡vamos a ver! ¡vamos a ver! ¡díjese bien! ¡quiero que vea por favor! ¡y ponga atención! ¿qué es lo que dice Dios dejó? ¡ah! ¡varón! ¡varón! ¡varón justo! ¡justo! ¡has visto! ¿es la opinión de quién? ¡de Dios! ¡de Dios! ¡amén! ¡gloria a Dios! ¿es la opinión de quién? ¡de Dios! ¡de Dios! ¡usted tiene que preocuparse por agradar a Dios! ¡amén! ¡por lo que Dios piensa! ¡por lo que Dios dice! ¡por lo que Dios quiere! ¡por la voluntad de Dios! ¡por el plan de Dios! ¡amén! ¡es lo que tiene que preocuparse a usted! ¡aleluya! ¡canto! ¡ah! ¿está estoy viendo? ¡amén! ya te fijaste, mira no hay otro como Job ¿a quién se lo dijo? a Satanás ¿y qué cree que hace con nosotros? lo mismo ¿y qué dice Satanás? pues suéltame, ¿no? a ver a verle tantito Dios Dios desvibica de nosotros Satanás nos acusa de que Dios diga lo mismo que que Job no cree ¡pídenme! ¡este es el cerco que Dios pone alrededor suyo! ¡este es usted! ¡este es el cerco de sangre sobre usted! ¡alrededor de usted! ¡alrededor de usted! ¡un cerco cuadrado con el nombre del Señor! ¡alrededor de usted! Entonces, cuando Satanás va y usted está caminando bien, usted está empezando a caminar bien, aunque sea de uno en uno, hay pasitos de fe, como yo, que ya estoy aquí, así caminando, me dijo el hermano Navarrete, pues yo lo veo que viene todo hecho, gracias hermano, que me pasa, así vengo caminando, pero aunque nosotros como cristianos vayamos caminando así, cuando Satanás se presenta delante de Dios, él se presenta a acusarnos, ¿por qué? porque estamos caminando en el camino de la cruz, ya, gracias por tu sangre, estamos caminando el camino de la sangre, entonces Satanás ve que usted está avanzando y dice, no, este lo tengo que detener, ajá, gracias, entonces Satanás viene delante de Dios y le dice, hey, hey, acá estoy, dice Dios, ¿qué pasó? No, pues aquí nomás ando caminando el camino de la cruz, ando nomás caminando el camino de la cruz, oh sí, oye, y por ese camino viste de casualidad a Almeni, ay, ay, si, claro, si, claro, ya te picaste, eh, ya lo viste, y empieza a cocorear hermano el señor, pasa a nada, ay, es un chileado, empieza a picarle la cresta como diríamos al gallo, ah, empieza así, ya lo viste, no hay otro como él, mira, toca bien la gitana, eh, y cuando está en el trabajo, mira, escucha las predicaciones y sigue aprendiendo. ¿Ya lo viste o no lo viste? Pues a eso vengo a decirte. No es tan santo. No es. No es tan santo. Pasó él y echó la mirada. A ver. Ay, santo. Señor. ¿Eh? Pero si es... Arrepiento, sí. ¡Es perfecto! Delante de mis ojos es perfecto. ¡Ay, santo! ¿Por qué tiene mi sangre? ¡Porque tiene la sangre! ¡Porque recibe a ver! ¡En beca y se arrepiente! ¡Gracias, señor! ¡Se ve llevando de la cobertura! ¡Claro, Dios! ¡Míralo! Pues voy tratando de verlo, por favor. ¡Vejo! ¡Sanquia sangre! ¡Yo veo un casito de misericordia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No veo rojo! ¡Anda vestido de rojo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Sí! ¡La sangre! Está entendiendo el principio, hermano. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, Dios quiere llevarlo a otro nivel a usted o a cualquiera, hermano. ¡Sí! ¡Amén! Entonces le dice, bueno, ok. Te voy a dejar que lo toque. ¡Calmado! ¡No, no, no! ¡No te pases! ¡Gloria a Dios! ¡No dices eso! ¡Tú suéltamelo! ¡No lo voy a hacer tanto! ¡Nomás lo voy a hacer! ¡Para que veas como blasfema de ti! ¡Para que veas como blasfema vas a ver! ¡Nomás! ¡Ábrele tantito aquí! ¡Ábrele el cerco para poder meterme! ¡Achá! 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 ¡Ábrele ahí, verás! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Achá! 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 ¿Y qué crees? Dice el señor. ¡Tócalo! ¡A ver si puede! ¡Tócalo! ¡Todo lo hice! ¡Achá! ¡Pero no me lo mates! ¡No me lo mates! ¡Ah! ¡Y te voy a demostrar! ¡Je! ¡Que me va a seguir alabando! ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Que conoce el principio de dar gracias en todo! ¡Aleee! ¡Ya conoces el principio! ¡Uuuu! ¡No está práctico en todo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Todo lo de contimiento también! ¡Ya lo conoce! ¡Ey! ¡Entonces yo necesito que conozca a más profundidad esos dos principios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Santo! ¡Woo! ¡Ven, tócalo! ¡Provócalo! ¡Hazlo! ¡Santo! ¡Llega y trabaja! ¡Trabaja muy bien! ¡Sí, va! ¡Hace muy bien su trabajo! ¡Aleluya a Dios! ¡Utiliza a Dios para que los practiquemos y los adentremos en el corazón! Y aquí es donde está la palabra ¡Todo lo cree! ¡Aleluya! ¡Todo lo cree! ¡Sí, señor! ¡Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos a la dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡No de nada, señor! ¡Aleluya! ¡Más su sangre! ¡No sea, que tú estás aquí! ¡Fue huge! ¡Aleluya a Dios! ¡Fue huge! ¡Action! ¡Amen! Y aquí es donde entra la palabra ¡Aquí es donde entra el rollo que acabas de comerte! ¡Amen! Y aquí es donde entra la palabra que acabas de aprender ¡Aquí es donde dice todo lo para en Cristo que me aporte a mese! ¡Aleluya! 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 Aquí es donde entra el principio todo lo que es Que a mi que este caído cree que no levanta ¡Aleluya! ¡Siete veces caerá el justo! ¡Siete veces no levantará el Señor! ¡Aleluya! 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 Dios no le dijo que iba a dejar de pecar Dios no le dijo que había dejado de ser pecador ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Perfecto! ¡Aleluya! ¡Déjamele un aplacito! ¡Aleluya! 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 ¡No has visto a mi siervo, Jorge! ¡Aleluya! 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 ¡Dice! ¿Dónde viene? ¡No has considerado a mi siervo! ¿Qué es esa palabra, mi amor? ¡Aleluya! 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 ¡ pero si le falta un piecito está incompleto está imperfecto entonces Job estaba en la estatura que tenía que estar ya estaba completo recto estaba completo en el camino entonces al principio Job empezó a usar la palabra Dios cuando fue tocado, usó la palabra usó la palabra o no Dios dio, Dios quitó sea el nombre de Jehová bendecido y glorificado usó la palabra Job conocía la palabra entonces que tenemos que hacer todo lo que yo creo que mi Redentor vive Amén yo creo lo que su palabra dice y si él dice que él me va a levantar él me va a levantar si él dice que él es sanador es el que levanta a mi cabeza la mamá 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 creemos cuando creemos cuando todo nos va bien creemos cuando cuando no nos pasa nada así creemos y decimos Dios es bueno cuando estamos en los primeros niveles Dios es bueno pero Dios quiere que empecemos a creer y que declaremos la palabra en todo tiempo en todo lugar en cualquier circunstancia en la pobreza en la riqueza en la enfermedad y en la salud es lo mismo que el contrato matrimonial Aleluya bendito Jesús es lo mismo porque él no lo ha dejado de ser tu proveedor él es tu proveedor él es tu esposo él es tu novio él es tu respaldador él es el que hace los milagros él no te ha faltado ni un solo día es mi doctor es mi mejor amigo es mi bandera es mi bandera mi sabat es mi proveedor mi descanso entonces Job utilizó la palabra y se acordó de eso en los primeros niveles llegó un nivel en que Job empezó a pelear con Dios porque le faltaba la estatura la siguiente la siguiente estatura donde Dios lo pelearía o sea en cierto grado Job utilizó la palabra porque creía en la palabra sabía la palabra la utilizó en la estatura que él tenía lo mismo tenemos que utilizar nosotros la palabra en la estatura que estemos empezar a declarar la palabra pase lo que pase amén lo tenemos aleluya todo obra para bien gloria a Dios yo sé que todo obra para bien amén si no se sabe más con eso basta y sobra súntesela Satanás amén que piensa que le dieron menos horas aleluya gloria a Dios le digo el Señor sabe lo que está haciendo amén él es mi proveedor amén aleluya vamos a primera de Juan que es eso Shakai primera de Juan perdón proveedor es Shakai o qué su nombre primera de Juan que no ahorita ahorita Shaddai 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 no es no es no es el proveedor que va a Jire 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 vámonos a primera de Juan primera de San Juan primera de Juan 3.23 aquí lo hay un pequeño secreto 10.23 3.23 no hay un 10 aleluya amén aleluya 23 amén esta es la parte del estudio si señor ya vamos a entrar al estudio pero estamos en el mismo en el mismo concepto todavía de que lo creemos primera de Juan 3.23 lo creemos todo lo cree o sea la palabra es para creerse amén ya lo tienes amén dice la palabra eso en el nombre de Jesús no mi amor primera de Juan no Juan hay más adelante más adelante primera de Juan casi llegando a Apocalipsis más otro más 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 aleluya ahí está primera de Juan 3.23 aleluya gracias gracias Jesús bendito ponga atención aquí y este es su mandamiento que es un mandamiento ordenando una orden para usted y para mí que creamos en qué en el nombre de su hijo Jesucristo aleluya aleluya el padre le está ordenando a usted que creamos en el nombre del hijo amén Jesús dijo yo vengo en el nombre de mi padre amén 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 santo este es el nombre del padre en donde viene Jesús adentro yo vengo en el nombre de mi padre entonces tengo cercado con el nombre de mi padre hay un cerco del nombre de mi padre hay aquel que se atreva a tocarme hay un cerco que me duele a los ojos yo soy él ponga atención aleluya este es un mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos ¿qué? y nos amemos y nos amemos unos a otros como no lo ha mandado síganlo amén y el que guarda sus mandamientos está en él en donde en él está adentro aleluya se mete dentro de él bendito gracias gracias el que guarda sus mandamientos está en él y él en Jehová el 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 Padre fíjese bien que guarda los mandamientos está dentro de Cristo y él en él con Cristo adentro del Padre amén el que guarda el que guarda los mandamientos está en él en Cristo y en Cristo en el Padre el Padre el Padre el Hijo y nosotros amén aleluya santo aleluya pregunta cuando acepté a Cristo él me salvó y ya dejó de salvarme no 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 sigue salvando ¿de qué? de muchas cosas de todo salvación pecado salvación significa protección y liberación nos protege del Padre con su sangre y nos protege de Satanás hay protección por fuera y por dentro si yo tengo un mal pensamiento puedo gritar Jesús amén sálvame amén si tengo un deseo malo puedo gritar Jesús sálvame amén y es efectivo amén amén porque su nombre es salvador amén salvación entonces él puede arrancar ese deseo amén puede quitar eso que estoy sintiendo porque él está dentro de mí amén él lo arranca y lo saca cuando el grito es genuino amén cuando hay genuinidad dentro de lo que estamos gritando lo mismo que el arrepentimiento porque si le estoy gritando Jesús sálvame es porque me estoy arrepentiendo de la acción que está pasando dentro de mi interior o porque también lo alcanzo a entender es la otra o lo detengo o lo entiendo que está malo lo detengo inmediatamente clavo y la acción viene y sucede clama a mí yo te responde entonces esa es la la parte que Dios nos pide que creamos en el nombre del hijo amén amén este principio tenemos que irlo asimilando al 100% dentro de nosotros amén 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 fíjese probablemente usted no sepa palabra pero si conoce el nombre de Jesús o no amén amén no se sabe todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero ahí sabe Jesús amén y él se sabe perfectamente bien en todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén amén si o no y algo vivo de Dios en mí él se lo sabe gloria a Dios porque toda autoridad no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en el cual puedan ser salvos aleluya no el nombre de Jesús amén amén y todo principado y toda potestad le es dado en el cielo y en la tierra para que toda redilla se doble delante de él todo fue hecho por él y para él amén aleluya amén entonces a lo mejor no sabe palabra pero si tiene una voz usted puede gritar como aquel que se está ahogando y que alcanza a sacar la cabezita y dice en lugar de decir salvos aleluya Jesús 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 eso es lo que tiene que salir de nosotros o el siniestro que se ve el camino si hermano vea vea su alrededor y todo aquel que es creyente en la salvación además de algunos a muchos han empezado por el nombre de Jesús testimonio tras testimonio de la salvación del nombre de Jesús del poder en el nombre de Jesús desde satánicos hasta cualquier tipo de pecado ya estaba hasta el punto de muerte y aún en el pensamiento se acordó y empezó a aclamar Jesús y los fue vino la luz vino la salvación hay una alabanza que dice con solo pronunciar su nombre fue suficiente para ser libre para ser libre todo eso sale en la grabación para ser libre para ser salvo para ser sano todo eso bastó nada más el solo nombre de Jesús amén para que todo eso sucediera amén amén entonces si tú tienes 15 días de recién convertido y a lo mejor no sabes palabra no sabes cómo defenderte no sabes entonces nada más es clamar el nombre de Jesús amén como el ciego artimero que estaba a las orillas Jesús hijo de David fue el único que necesitó de mí fue el único lo gritó no lo dijo amén aleluya aunque así lo dijeras tú con el deseo del interior amén con el grito del alma del corazón sí es amén gracias hermano está muy bien o sea no nada más que lo digas Jesús sino que dentro de tu ser haya un grito de súplica amén de súplica de que ya no puedes de que quieres de que quieres todo con él amén lo tenemos gloria a Dios 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 yo sé que aquí tengo compositores y cuando se encarga una alabanza con ese tipo de consuelo pronuncias su nombre pues suficiente para ser de pecados de los demonios es lo que usted quiera pero regálenme alguna alabanza regálenme al Señor regálenme a mí porque yo quiero cantársela a Él amén para interpretársela a Él dedicada a Él y para Él y para Él aleluya ¿lo comprende o no? amén es mi deseo hermanos amén si Dios me regaló una alabanza al nombre del Padre es mi deseo tener una alabanza al nombre del Padre amén porque la palabra de Dios menciona que tenemos que cantarle a la roca del Padre y a la roca de Amén a mi roca la roca de mi salvación aleluya entonces lo mismo quiero hacer yo a los dos nombres amén aunque sean uno mismo ¿se comprende? amén aleluya eso es lo que quiero hacer vamos al libro de Romanos 10 Romanos 10 Romanos 10 a Santo Santo Aleluya 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 Romanos 10 ¿tú tienes Alexa? Aleluya vamos a leer desde el 9 10-9 gracias Jesús bendita Cristo llanto gloria a Dios ya todos los conocemos pero fíjense bien viene exactamente con lo que estamos predicando o sea que si creyeras o sea todo lo cree estamos en el principio de todo lo cree entonces si crees si crees si alguna vez te han platicado si alguna vez te han dicho que ese nombre tiene poder en cuanto tú creas y claves deja ver si tiene poder las cosas suceden ha habido muchos testimonios de personas que dicen bueno o sea si no le crees rétalo rétalo hazle un reto yo he escuchado testimonios de pues me dijeron que lo retara yo lo reté y pasaron cosas tremendas entonces aquí dice que si confesares con quien con tu boca al señor Jesús y creyeras con que en tu corazón entonces tienes que creer en tu corazón que Dios nos levantó de donde serás que salvo ¿qué significa la palabra salvo? ponle el niño porque está en un griego respetado en el niño sos cuando dicen sos ¿cómo estás? salvo estoy salvo esto es salvo sos está sos sotso aleluya sotso la palabra salvo ya la entendimos hermano o sea la salvación viene y equivale a muchas cosas dentro de la palabra tenemos o debemos de ser salvos de pensamientos de actitudes si subele poquito de todo ese tipo de cosas en las cuales hasta que se alcance a verlo de abajo en las cuales ahí está satanás trata de pervertirnos ahí entiende la palabra perversión es nada de pervertir nuestra conciencia nuestros pensamientos nuestra memoria salvado librado son procesos saludado o sea salud salud es en la versión antigua pero si salvarse y al último dice ser sano en cuanto a salud son los tres procesos amén porque por consecuencia dígese bien muchos de las mentes antes de ser salvos estaban enfermos hermano amén estaban enfermos y por casualidad recibieron a Jesús amén y en cuanto recibieron a Jesús pum la enfermedad se fue testimonios grandes hay aquí presente aleluya amén aleluya hay muchos testimonios de personas como este creyendo que tiene aquí en frente que estaba testo de vicios amén y en cuanto recibía a Jesús le dije salvame los vicios se fueron gloria a Dios aleluya soy salvo de los vicios amén entonces es real aleluya es real y el único que tiene testimonio para esto es real y y o sea somos testigos porque cuando fuimos salvos nosotros estuvimos ahí porque no salvo es real cuando usted fue salvo la única que estuvo ahí fue usted amén nadie más por eso vivo yo amén ahora hay una parte en la palabra de Dios me estoy gozando claro amén amén donde dice que hay pachanga o hay fiesta por un pecador que se arretiene lo veíamos la vez pasada en el servicio pasado hay pachanga hay fiesta por un pecador que se arretiene fíjese bien fíjese bien hay fiesta por un pecador que se arrepiente pero esto lo aplicamos nada más a los recién convertidos pero cada vez que se arrepiente uno de corazón entonces usted cree usted cree usted cree que en cada servicio que nosotros tenemos aleluya amén ayú a los cielos ya hacemos fiesta aquí y el señor hace fiesta allá porque hay muchos arrepentidos ya hay muchos que venimos y nos arrepentimos y le pedimos perdón es importante el arrepentimiento y se goza el señor diré a mi padre le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado más tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y el padre movido a misericordia aleluya aleluya gracias hizo fiesta hizo fiesta hizo fiesta gloria a Dios llegó el pecador y todavía maten al beso aleluya el pecador que se arrepintió y el padre hizo fiesta aleluya bendito cuando nosotros venimos y nos arrepentimos que cree que mata y se mata y el becerro gordo amén el becerro gordo o sea es el sacrificio de la sangre amén y solo aleluya aleluya está entendiendo el principio de la sangre o no por eso el señor nos está bañando de sangre por todos lados por dentro por fuera está que nos matando las casas las iglesias amén aleluya las manos ven y aquel que se arribe porque tenemos el principio de la sangre ya porque creemos que la sangre está encima de nuestros hogares encima de nosotros en nuestras propias manos algo está cayendo aquí ¡gracias Jesús! ¡gracias Jesús! vamos a leer el 11 porque con el corazón se cree para justicia ¿qué es justicia? porque con el corazón se cree para justicia corazón creedor ¿qué es? la palabra justicia está en la parte de Amén Amén, justificación para ser justificado Dios sirquen significa Él es mi justicia Amén Dios mismo Jesús la cabeza misma Amén dice porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se hace con presión para salvación Amén porque la escritura dice todo aquel que en Él creyere no será avergonzado Aleluya porque no hay diferencia de judío y Diego porque Él mismo que es Señor de todos Amén porque a este Jesús a quien vosotros crucificasteis el Señor lo ha hecho Dios lo ha hecho Señor y Cristo lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho como roca principal como la roca que todo aquel que invocar el nombre todos porque no hay otro nombre dado a los hombres los que lo invoten con un deseo con un deseo genuino con una actitud correcta van a tener la porción de sangre que necesitan en ese mismo momento Amén Aleluya 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 Hebreos 12 vamos a leer y grita y canta delante de su presencia que vamos a leer Hebreos 12 12 y canta delante de su presencia desde el 1 no papi 12-13 13 Aleluya Aleluya Amén tanto hasta el 13 Aleluya 12-13 Aleluya Aleluya bendito Dice lealo en la 1960 por favor y hacer sendas derechas para que vuestros pies para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado para revisar se lo leo aquí dice y hacer derechos pasos a vuestros pies porque lo que es cojo no salga fuera del camino antes que sea sanado ponga atención aquí en principio vemos la mayoría de nosotros es que es que yo soy así yo soy asayos yo yo es que yo no puedo porque esto y aquello y aquello está hablando de una cojera amén cojera amén es que yo no puedo es que soy carne es que es mi debilidad está hablando de una cojera léelo en inglés para que entiendas esa palabra está hablando de una cojera entonces ponemos mil pretextos porque soy cojo dice fíjese bien dice y hacer derechos pasos a vuestros pies porque lo que es cojo o como para que lo que es cojo no se salga o no se vaya fuera del camino ponga atención fíjese bien Dios quiere que vengas así con los defectos que tienes amén y te metas al camino ¿cuál es la idea de Dios? le repito la pregunta Dios quiere que así como eres te metas al camino porque si no nunca nadie se va a meter al camino ¿quién es el camino? ¿quién es el camino? Jesús Aleluya yo soy el camino amén dice Dios quiere que te metas al camino porque si esperas es que ay es que no estoy preparado ¿ha escuchado esa pretexto? amén ese pretexto tan satánico ¿ha escuchado? lo ha dicho amén arrepiéntase arrepiéntase lo voy a decir de nuevo de nuevo fíjese bien esa frase es satánica y la usamos antes de venir a Cristo amén pero ¿qué cree? perdona la seguimos usando amén sí, amén para no pretextos para no servirle a Dios para no merecer la palabra amén entonces es una frase satánica hermano que Satanás pone en su mente Cristo le ama hermano amén sabe de que Cristo lo está llamando no estoy preparado ay discúlte perdón a los señores no estoy preparado me arrepiento y resulta que algún día Jesucristo lo salvó lo alcanzó y por misericordia le dio el entendimiento de que necesitaba un salvador y entonces ah Jesucristo en cuanto usted entra al servicio de Jesucristo y se convierte en un soldado de Jesucristo le dicen hermano usted tiene dones como para servirle al Señor discúlte mi hermano yo no estoy preparado amén santo perdóname señor y la palabra dice que todo lo puede en Cristo al que Dios llama lo prepara Dios lo prepara y que todo lo puede en Cristo entonces si alguien se lo está viendo cuando Dios le ha entregado fíjese y esto es muy triste me da triste perdóname señor cuando Dios le ha entregado un cargo en una iglesia X amén y usted ha renegado del cargo y lo ha entregado agárrese porque le está diciendo lo mismo porque no quiero no me gusta no me interesa pero eso es cuando sigues en esa misma iglesia amén sin que Dios te haya movido amén sobre todo si el cargo se lo dio Dios no el ser humano amén se siente cuando es de parte de Dios amén Dios da testimonio porque usted ya lo esperaba a usted ya le habló Dios desde antes me arrepiento por eso dice y Dios lo preparó y bueno y le dieron el cargo y usted no lo quiso o lo dejaste por tonterías amén ok entonces esa parte usted desdeñó desdeñó al Señor Jesucristo Dios quiere que así como eres amén usted piensa que yo sé tocar esas cosas que tengo aquí hermano pero cuando Dios me las puso yo no desdeñé yo dije esto va a servir para algo y si Dios quiere pues que me use y que las use esas cosas porque yo nunca en mi vida he tocado algo así si yo hubiera desdeñado eso no tendríamos el mensaje con el poder que desciende porque Dios al usar esos instrumentos la gloria de Dios ay mira perdón ¿entiendes? entonces aleluya bendito Jesús santo métase en el camino del Señor no se salga amén amén la mayoría somos ignorantes amén el 100% somos ignorantes amén pero métase hermano métase métase intégrese al cuerpo haga que el cuerpo sea uno solo no dividido que las manos trabajen juntas que la cabeza trabaje como tiene que trabajar y sometase las autoridades cuando vienen de parte de Dios entienda que tiene que aprender a recibir el testimonio de parte del Espíritu de Dios en su vida y cuando Dios le esté hablando póngase a trabajar en lo que Dios le está hablando amén ay padre santo porque quiero llegar a esa parte pégale a lo que ya va a venir ahorita en su boca que es los talentos aleluya gracias miren miren hermanos miren hermanos aquel que esconde el talento cuando estemos en las bodas del poder el Señor le va a preguntar el Señor me va a preguntar y tu talento y si usted dice ¿cuál? pues si usted dice es que sabía que eras malo y lo escondí ay chaval a los que les falta hermanos ay amén miren hermanos quiero que entiendan este principio porque si usted está creciendo a la estatura y le falta cierto porcentaje salto a los que el Señor les dio un talento tienen la salvación nada más tienen el 10% amén y si no pusieron a trabajar el talento se quedaron con el 10% pero en las bodas del cordero va a haber gentes personas que llegaron al 90% no llegaron al 100% pero como no llegaron al 100% dice al que mucho se le da mucho se le exige pero al que poco se le da aún lo que tiene si no lo puso a trabajar eso mismo se le va a quitar amén ha leído unas palabras amén dice siervo necio tonto malagradecido si sabías que era malo porque ese talento que yo te entregué no lo dices a los bancos para que cuando yo regresara de perdido hubiera encontrado réditos en él porque no lo pusiste a trabajar dentro de la iglesia aleluya amén a las órdenes de los pastores y es cuando el señor le va a decir le va a llamar a sus siervos y le va a decir hey agarran ese ese que está ahí y quítanme lo que tiene cuando tiene 10% la salvación décenlo al que le falta 10% 10% para que tenga 100 para que complete la estatura y a este déjenmelo para allá a las tinieblas de afuera déjenmelo para allá ahí es donde va a ser el lloro y el pulguito dientes por eso tenemos que trabajar hermanos el que sabe enseñar enseñe el que sabe evangelizar evangelice el que sabe cantar cante el que sabe hacer lo que tenga que hacer hágalo en el nombre de Jesús tiene la palabra entregar la palabra al que no se ha alimentado al que no conoce al que no sabe le voy a decir algo más la mayoría de nosotros vemos ay es que a mi mi líder nunca me dijo nada a mi no me enseñó a mi no me llevaron a las calles a evangelizar a mi no me enseñaron como cantar no me enseñaron esto no me enseñaron aquello y me va a decir el señor pero si yo te puse en los drones pero yo te enseñe a ti yo te volví porque tenías que haberte fijado en los demás si sabes perfectamente bien que yo te iba a pedir cuentas a ti por lo que yo te di no por lo que le di a los demás amén me abro me abro me abro me abro me abro Jesús aleluya este principio hermanos es muy importante que lo asimilemos que lo apropiemos no me vea a mi hermano si yo no estoy haciendo nada haga algo ustedes por su bien no es por mi bien es por su bien es por su crecimiento es por su nivel es por su estatura no me vea a mi aleluya amén a mi no me haga caso en lo que yo hago haga caso a la palabra a la que se predica en esta semana gracias Jesús es que a mi nunca me dijeron a mi nunca me enseñaron y para que tienes la palabra de Dios para que tienes esto que te tienes que devorar que te tienes que comer para que te lo di dice el Señor se lo di nada mas a tu líder la entregué para todos amén déjeme le digo cuál es el talento que Dios le entregó a usted y que me entregó a Dios su vida que ha hecho consigo la está desperdiciando y la sigue desperdiciando o la sigue poniendo o la está poniendo a trabajar para decir su vida completa la está tirando al basurero o la está poniendo delante del Señor para que su vida sea usada amén para que la gloria de Dios caiga sobre usted para que sea bañado con el resplandor de su gloria para que la sangre dé testimonio de que usted es un siervo de Dios de que usted tiene una experiencia todos los días con el Señor si no es todos los días inténtelo hermano también amén inténtelo ayúdame ayúdame Jesús amén ya tiene el principio amén entiende lo de la parábola no no amén amén está clara la parábola amén dejen estar mirándome a mí si yo hago o no hago hermano amén no me desnude amén mírese usted amén vaya al espejo y si ve a Jesucristo reflejado en el espejo es porque usted ya creció amén pero si veo un ser defectuoso hermano todavía en el espejo como yo veo cuando me miro en el espejo es porque no estamos haciendo una gran cosa predica a tiempo y destiempo amén enseña mi nombre dice el Señor amén aleluya no te escondas como lo hicieron cuando lo enseñé para ser enseñado no hagas lo que los demás el Señor quiere tener una relación con nosotros íntima no por conocimiento de empírico quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos cosas que están escondidas y que no ni siquiera nos enteramos que son porque no nos interesa no tenemos un cuarto de oración no ayunamos no leemos la palabra y luego todavía nos llamamos cristianos perdóname Señor y acusamos a los cristianos a los cristianos son unos hidalatras Jesús ¿y usted qué es? es lo mismo peor todavía porque usted ha perdido tiene la Biblia para leerla y no la lee Jesús no la escudriñe hermano Jesús bendita es tu sangre Jesucristo bendito bendito es tu amor aleluya y aun el Señor teniendo misericordia hermano sabiendo de lo que carecemos Él dice métete al camino que en el camino mientras camines conmigo lo que está cojo yo lo enderezo el que está tonto yo lo vuelvo inteligente el que piensa que no sabe nada yo lo vuelvo sabio yo le doy que la sabiduría que viene de mí el conocimiento que viene de mí el entendimiento yo le doy mi nombre mi nombre yo lo voy a vivir en el camino Yo lo voy a perfeccionar Yo soy el alfarero Yo quiero llevarte al nivel de la perfección Hasta que llegues a la estatura del varón De Tamir Déjame perseguirte Necesito que crezcas, dice el Señor Porque ya te vive demasiada leche Y no necesitas leche Porque el alimento que te estudiamos se te atraganta Porque más creces ¡Santo! Perdóname, Señor, me lo siento Estás engordando tanto alimento Y Dios nos quiere dar más y más y más Pero necesitamos soltar lo que todavía no se va Necesitamos enseñar lo que Dios nos enseña No te quedes con ello ¡Hay más todavía! ¡Hay mucho más que aprender! Hoy tenemos más respuestas ¡Qué preguntas, hermano! ¡Amén! ¡Ah, que sabía muchas preguntas! ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el Señor hacía hasta? ¡A ver, Señor! ¿Se atreve a decirte? ¡A ver, pregúntame, pues! ¿Qué quieres saber? ¡No, pues ya! Pues ya no tiene ni qué preguntar Ya me has enseñado tantas cosas ¡Amén! Pero todavía hay muchas que aprender ¡Sí, Señor! ¡Preguntas que ni siquiera nos imaginamos hacerlas, Señor! ¡Amén! ¡Él quiere! ¡Porque Él se expande todos los días! ¡Y la palabra se expande! ¡Am! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Gracias, Cristo! ¡Canto! ¿Quieres ir a Dios, hermano? No Perdóname, Señor ¡Aleluya! Vamos a ver hoy, Isaías Ya no terminamos, mis hijos ¡Aleluya! Está entendiendo el principio, hermanos Amén Lo importante es conocer la palabra para de hecho Para soltar No iba a decir una palabra que no le hagas ¿Isaías? No sea, sí Isaías ¿Isaías? No iba a declarar una palabra, no ¿Isaías qué? Vuelta de Dios ¿Isaías 35? ¡Jesucristo vive! ¡Ya vive! ¡Santo es tu nombre! ¿Qué vive? ¡Aleluya! Gracias, Jesús ¡Aleluya! ¡35! ¡35! Perdón No sé, Dios, 35 ¡Peligro! Estamos con la idea desde el 1 Por favor ¡35 desde el 1! Sí, desde el 1, por favor ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¿Se fija cómo el Señor nos lleva de acá? De nivel en nivel, hermano Amén Se fija cómo nos levanta Y luego nos baja Y luego nos trapea, hermano Amén Agarra, nos meten en el agua Y luego nos aprieta Amén Y luego nos escurre ¡Ay, Dios! ¡Pasa! ¡Va, va, va! Y otra vez, otra escurrida Y otra vez, así ¡Así nos trae! ¡Lo quiero, Dios! ¡Vaya, Señor! ¡Ajúreme! ¡Aleluya! ¡Léamelo en la 60, por favor! ¿35 qué? ¡25 desde el 1! Desde el 1 En el nombre de Jesús ¡Amén! Se alegrarán el desierto y la soledad El yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ok Florecerá como la rosa A ver, ¿cuánto vamos a ver qué dice? Nomás por curiosidad No es ¡Aleluya! Bueno, sí, espero no es No es mi regreso Sí, espero no es Aleluya Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará ¿Estamos viendo hasta ahí en la 60, no? Profusará Sí, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará Y también se alegrará y cantará con júbilo La gloria ¿Quién va a cantar? Del Líbano ¿Quién va a cantar? Pues el Señor No, 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 déjame por favor A ver Se alegrará Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo ¡Dos puntos! Dios La gloria Cantará con júbilo ¿Quién va a cantar? Ponla aquí, Alexandra ¡Gabot! ¡Santa! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Shafa! ¡Aleluya! ¡Shafa! Cantará quien ¡La gloria de Dios! ¡Amén! ¡En donde? ¡En el Líbano! En el Líbano O sea Ahí le será dada Cantará la gloria de Dios y le será dada O sea, lo mismo cantando Y luego dice ¡Le será dada la hermosura! ¡Ponle ahí! ¿Vale? del Dios nuestro no salió nada o no? no salió nada aleluya santo aleluya santo ven ven hola Dios aleluya esa es la gloria la gloria acabo y la gloria jala dos glorias en el Líbano aleluya la vestimenta que va a poner aleluya hermosura del que? del carmelo si o no? cual era el carmelo? espérense era el monte carmelo si y de? Saron esto y esto es lo mismo a ver lea póngale mi amor si mi amor una llanura en el mar mediterráneo de donde viene esta palabra? de la rosa de Saron regreso ok florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria de Dios donde va a estar? en el Líbano en el Líbano le sera dada le sera dada? la gloria la otra gloria ella puso la primera gloria la siguiente gloria la gloria del carmelo si y de Saron ellos verán otra gloria la gloria de que? de Jehová la misma ponle mi amor la gloria de Jehová no gloria pon gloria no pongas el nombre cual es la gloria de Jehová? la cabón la cabón regresate mi amor no se salga del no se pierda hermano ni empiece a dudar porque en cuanto empiece a dudar esto se cae aleluya no mas vaya entendiendo gloria a Dios denle gloria a Dios gloria a Dios salve a Jesús salve a Jesús aleluya fortale a las manos cansadas que sigue? robora en la sesenta en la tres dice fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas vacilante en debles ok dice cuatro decida los de corazón apocado que es apocado espérate triste decaido ponle apocado mi amor esforzados no temais no viene como este regresate aleluya rápido mi amor muere los deditos ok de corazón apocado comportados no temais es aqui que vuestro Dios viene con venganza con pago el mismo Dios vendra y os salvará entonces los ojos de los ciegos seran abiertos y los oidos de los sordos se abrirán ok dice entonces el coco saltará el coco saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad quien se va a saltar quien va a saltar el coco el que se metió en el camino amén si el señor lo enderezó si no no estaría saltando o que amén amén está saltando de gozo de gusto de alegría amén como el que estaba afuera de la de la de la de la puerta de la hermosa amén síguele aleluya el lugar seco el lugar seco será tornado en estanque ahí detengase la palabra seca es una palabra muy 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 fuerte pero déjame le digo un secreto en las partes donde más se ha derramado sangre inocente es donde hay más desierto aleluya jito bendito jesús amén amén sangre inocente ha sido derramada amén aleluya entonces la sangre ha convertido estos lugares en lugares desérticos lo compren amén porque hay sangre que no ha sido cubierta santo santo entonces cuando venga el señor dice el lugar seco será tornado en que en estanque en estanque y la sequedad en mananero de aguas y en la habitación de chacales en su cama será lugar de cañas y de juncos subele y habrá ahí calzada y camino será llamado camino de santidad no pasará por el el inondo y habrá para ellos en el quien los acompañe de tal manera que los insensatos no yerren no ahí quedate mi amor en el ocho nada más y habrá ahí calzada y camino camino cuando nos metemos en el camino el cojo el ciego el enfermo amén se va a sanar amén porque anteriormente dice que la gloria de dios va a caer en ciertos lugares aleluya santo díganme una pregunta como es que usted conoció a jesucristo en donde lo conoció aquí en estados unidos verdad que si amén si amén como se le como usted a lo mejor no hermano pero como se se vino a desarrollar como conoció mucho más de jesucristo y lo conoció más aquí en estados unidos porque en estados unidos hay una gloria más fuerte que todavía existe aunque estados unidos esté renunciando al señor pero la gloria de dios permanece todavía sobre aquellos que todavía lo han guardado amén sobre todo sobre todo aquellos que permanecen fieles amén aleluya lo entienden entonces gracias a eso nosotros fuimos alcanzados amén salvación amén lo entienden continuamos aleluya ya no lo terminamos aleluya santo aleluya entonces para ser completamente llenos y para que la gloria de dios venga sobre nosotros en donde es donde cae la gloria de dios en que parte cae del tabernáculo en la parte de lo que es el lugar santísimo o en este caso sobre el propiciatorio y el arca del pacto perfecto perfecto entonces para ser llevados a ese nivel necesitamos las porciones que están en la parte de abajo pero no son las porciones de gloria regular sino son porciones de gloria diferentes que equivale a la sangre amén que en cuanto nosotros nos arrepentimos somos candidatos para que? para la sangre para la sangre para la sangre la gloria amén entonces la sangre viene con cierta calidad de gloria diferente lo esta entendiendo lo esta entendiendo si entonces eh la sangre ah gloria la sangre va acompañada cuando ustedes fíjense arrepentimiento candidatos para la sangre cuando tenemos la sangre la sangre viene sobre usted pero despues de que tiene la sangre es candidato para que? para el espiritu de dios amén entonces conforme va caminando hacia arriba o conforme va creciendo la porción del espiritu de dios tiene que ir creciendo creciendo hasta llegar al nivel de que recibamos no nada mas el espiritu de dios como guianza sino que seamos llenos tocados ah por la gloria de dios completa para que el poder de la gloria caiga ah con un con un poder de peso sobre usted que terminemos en lo que menciona el nombre del señor doblados amén en el piso hermanos humillados ah reconociendo el poder de dios sobre nosotros bendito ah cada vez que venimos y nos arrepentimos y le pedimos a dios eh perdón y luego somos candidatos para la sangre ah y luego despues de la sangre viene el espiritu de dios y luego viene mas porciones todavía ah y cuando usted tiene la porción ah verdad ah aleluya uuuu santo bendito mire precioso quiero llegar ahi pero déjame ver si ya estoy ok se lo doy ya y con eso terminamos déjame ver este principio aquí vamos caminando aquí pasamos en arrojo verdad que si amén amén ok dios aqui quiere que crezcamos por nosotros mismos pero en este nivel quiere que creamos amén amén si cuando empezamos a creer dios nos tiene que brincar a la parte de arriba nos quiere brincar a la parte de arriba le voy a hacer un relato rapido quiero que vaya en su mente a la biblia dice cuando dios saco al pueblo de Egipto los llevo si los paso el mar rojo amén los llevo en aguila amén y luego los llevo al monte amén y luego en el monte les dio su palabra amén la tora como quiera llamarlo los mandamientos amén después de los mandamientos los condujo a través del desierto del desierto luchas y pruebas si amén era hacerlos crecer amén crecimiento era lo que les queria dar amén para llevarlos a una tierra que fluye leche y nie ok para llevarlos a una tierra que fluye leche y nie en cuanto pasaron el jordan o sea en cuanto pasaron el jordan quien fue lo primero que conquistaron ah que conquistaron Jericó Jericó ah ponga atención porque dios nos esta queriendo hacer crecer ven la palabra de dios menciona en el libro de cantares que la esposa tenia la estatura de la paldera ah aleluya crecimiento ah ah bueno el siguiente completo casi aleluya bueno entonces ponga atención en esto que le voy a decir dios compara la estatura de la esposa con la estatura de la palmera ah ah entonces llega el momento hermano en que lo que usted sabe en lo que usted cree o sea en lo que sabe usted se siente muy espiritual usted piensa que es un super cristiano usted piensa que es lo máximo como como creyente entonces dios tiene que pedirle eso a usted lo esta haciendo crecer para menguar amén fíjese la estatura de la esposa esta comparada con una palmera amén cuando conquistaron pasando el jordan que conquistaron hermano Jericó Jericó ¿como se llama Jericó? ¿cuál es el significado de la palabra Jericó? de las palmeras así dice ciudad de las palmeras la ciudad de las palmeras entonces dios les quiso demostrar que tenían que entregar su estatura que llevaban que llevaban de creer que eran quienes eran porque no eran nada no eran nadie no sabían nada no entendían nada porque aquí es donde empiezan a creer amén que dios lo va a hacer que si dios lo dijo dios lo va a hacer aleluya fíjese bien cuando cuando pasaron y conquistaron Jericó aleluya ya no estaba la nube amén ni el fuego aleluya ya no estaba la nube ni el fuego que era lo que estaba en lugar de la nube y el fuego iba el arca rin rin a través de que se dirigían como obedecían como lo hacían para hacerlo el testimonio preguntaba de ranta rata tenían que creer que lo que jubáro hacía eso iba a hacer que cuando jubáro hacía de frente te detenías camina camina eso es lo que Dios quiere que es lo que está haciendo Dios en esta iglesia donde nos tiene detenidos en la oración que nos entreguemos a orar en esta casa mi hijo no nos ha entregado un templo no tenemos templos porque Dios nos tiene detenidos amén gloria a Dios pero Dios ya tiene lista una iglesia cubierta de sangre por fuera y por dentro Dios ya tiene un templo que nos está preparando en lo espiritual en lo espiritual ya está ay bendito necesita que alcancemos cierta madurez nos está esperando que lleguemos a cierta madurez para entregarnos lo que necesitamos tener porque necesitamos creer que lo que el prometió el lo va a hacer el lo va a cumplir si Dios lo dijo el lo va a hacer necesitamos creer porque Dios nos quiere llevar al siguiente nivel para creer todos los que estemos batallando en creer tenemos que ir delante del Señor y decirle Señor perdóname que arrepiento que arrepiento que arrepiento que arrepiento que quiero creer que quiero creer que quiero creer que quiero creer vas y vas aleluya ayúdame a creer Señor entiéndolo aumenta mi fe Señor oh bendito Jesús es lo que Dios está haciendo ay bendito oh bendito Dios nos está resguardando nos está protegiendo porque sabe que no estamos listos preparados amén Dios nos está terminando de preparar para algo grande grande y pesado fuerte no lo está teniendo por eso las luchas por eso las pruebas por eso Dios ya te mostró que en la lucha hay que seguir orando nada más hay que clamar la sangre hay que tener la sangre hay que venir delante del Señor y las murallas y lo que está estorbando se cae en el nombre de Jesús y te van a poder detener y te van a poder agarrar porque el poder de Dios viene de Él y te van a poder agarrar a nosotros aleluya gracias Jesús precioso Jesús entiende ese principio necesitamos creer y para eso tenemos el nombre el nombre del Padre entreguenle la salgura devore la palabra de Dios deje de medir a los hermanos sea humilde y ríe ese delante en la presencia del Señor adórenlo aprendo a adorar póngase a trabajar hermano en lo que Dios le ha regalado porque cuando estemos allá arriba va a haber muchas sorpresas incluyendo a líderes adorale adorale incluyendo a líderes adorale crean que lo que pensamos que tenemos probablemente no le tengan que lo que pensamos que somos probablemente no lo somos porque hemos desperdiciado demasiado tiempo en niñería somos demasiado niños hermano a ver en nuestra manera de ser a ver de comportarnos de hablar de actuar tenemos el síndrome del americano todo lo que vemos pero no sabemos abrir nuestras manos y entregar lo que Dios nos ha dado la palabra que usted aprende en este lugar hermano enseñe llévela donde tenga que llevarla en verdad yo le digo una cosa si a usted lo invitan a enseñar en una iglesia vayan no me voy a molestar ni nadie en la iglesia se va a molestar al contrario me voy a sentir muy bien mucho muy bien y que usted alguien me diga hermano me invitaron a otra parte y les compartí